Bienvenidos a nuestra mesa redonda, hoy juegan Motagua y Real España en San Pedro Sula, transmitiremos por este canal que usted tiene sintonizado en este momento a contar de las 4.30 de la tarde. En la mesa redonda la bienvenida para nuestros compañeros Orlando Ponce Morazán y Julio César Núñez. Buenos días Salvador, también aquí para Don Julio y para Alberto Barrera que tiempos no lo veía, un gusto. Bueno, también el gusto de ver al profe después de tanto tiempo y dispuestos a hablar de fútbol y de otras disciplinas deportivas porque intuyo que la presencia de Don Alberto tiene algún objetivo importante. Bienvenido a nuestro invitado Alberto Barrera, un metodólogo cubano que ha estado entre nosotros desde hace casi un cuarto de siglo. ¿Cuánto tiempo hace Alberto? Desde el año 1993. 93, entonces más de un cuarto de siglo, son 29 años. Sí. A ver, Alberto, tú viniste a Honduras, ¿por qué? Yo vengo a Honduras en el año 93 cuando a organizar los Juegos Centroamericanos de 1997 en San Pedro Sula. Desde el 93, porque todavía estaban por delante los Centroamericanos de El Salvador. Eso eran los sextos Juegos. Habían acabado de terminar los Centroamericanos de El Salvador que fueron en el mes de enero y nosotros llegamos al país en junio de 1993. Los sextos Juegos que fue cuando se construyó el estadio olímpico de San Pedro Sula y el complejo olímpico. ¿Cuándo llegaste el año 94, entonces? No, en junio del 93. En el 93 en enero se hacen los Juegos Centroamericanos del Salvador que iban a hacer en diciembre y los trasladaron para el mes de enero. Tú fuiste contratado en un convenio que se hizo, que antes se hacían y que ahora es baja, porque no los hacen, entre Honduras y Cuba. ¿Cuándo estuviste en un convenio de Cuba con varios entrenadores? Había una empresa que se llamaba Cuba Deporte, cuando aquello estaba vivo el difunto Chombo Sandoval y... El abogado Jerónimo Sandoval. Sí, el Jerónimo Sandoval y Luis García Bustamante también llamó. Luis García Bustamante era el alcalde de San Pedro Sula. Y el presidente... Y entonces él, ellos dos fueron a Cuba, firmaron un convenio. Yo era director de alto rendimiento, estaba formando parte de alto rendimiento cubano en ese momento. Fue el mejor momento del Deporte Cubano. Habíamos acabado de coger el quinto lugar en Barcelona en el 92. Y entonces por primera vez Cuba hace un contrato de cuatro años con un país y es con Honduras precisamente para organizar los Juegos Centroamericanos del 97, los sextos juegos. Esto juego, cuando nosotros llegamos, Honduras venía del quinto lugar por país y había conquistado en toda la historia 42 medallas. Nosotros comenzamos a hacer una valoración y un estudio sobre los deportes estratégicos que podíamos desarrollar en el país con un menor costo posible por la situación económica que siempre ha mantenido el deporte. Porque aquí nunca se ha tenido como una inversión, sino como un gasto público. O sea, nunca se consideró el deporte una inversión, sino un gasto público. Exacto. Entonces comenzamos a hacer un trabajo y mucha gente quería que estábamos metiendo mentiras. Sí. Propusimos que nos íbamos con 52 medallas de oro. Le dijimos a todos, a toda la prensa deportiva del país, quién y dónde y a qué hora qué deporte cogía medallas. Y así mismo fue. O sea, tú dijiste, vamos a conseguir tantas medallas en atletismo, tantas en esto, tantas en cada disciplina. Los atletas, tal y tal, tal día compite el atletismo, tal día compite la pesa, hasta ahora conquistamos tres medallas de oro. Y así se fue dando todo. O sea, hiciste un diagnóstico y un pronóstico. Es que se había hecho un estudio completo de todo Centroamérica. Por ejemplo, la pesa femenina venía surgiendo y estaba muy débil. Y las marcas en pesa masculina estaban muy débil. Cogimos 17 medallas de oro nosotros en pesa en aquel momento. La natación, teníamos nadadores de la categoría Ramón Valle, que él solo cogió 9 medallas de oro. ¿Tantas? 9 medallas de oro. 9 medallas de oro Ramón Valle. Sí, Ramón Valle. Fue el atleta de los Juegos. Y comenzamos a hacer esos análisis. Cuando diste a ver, con 8 o 9 deportes, logramos las 52 medallas de oro. El judo, que estaba el difunto Ernesto Tallá, entrenador. Ernesto Tallá, que era el técnico que ya murió, cubano, de judo. De judo, que después trabajó en Condepa. 8 medallas de oro. La lucha surge ahí. Ya comienza la lucha con dos medallitas de oro. Hoy en día es el Deporte Insignia de Honduras. El Deporte Insignia, porque es el que más consigue figuración internacional, es la lucha. El que mejores resultados internacionales tienen en estos momentos es la lucha. Ahora, ¿cuántas medallas, después de que llegan los cubanos, consiguen Honduras para termómetro? Los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y los Panamericanos. Porque en los Olímpicos... O sea, él está hablando de los Juegos Centroamericanos del 97, donde se consiguió... Sí, que son los siete países de... 52 medallas de oro. Es lo máximo que consiguió Honduras. Nunca después... Nunca hubo. Y nunca antes había conseguido 52 oro. Ponce te pregunta sobre la siguiente competencia, que es Centroamericanos y del Caribe, que es un nivel superior, que son los países que los baña el mar Caribe. Bueno, los Centroamericanos y el Caribe. Y Panamericanos, porque Honduras consigue medallas justamente en esas... Nosotros, donde más posibilidades hemos tenido en Juegos Centroamericanos y el Caribe, fue en Barranquilla, donde tuvimos alrededor de nueve medallas de bronce, conseguimos una medalla de plata con Kevin Mejía. Y en Juegos Panamericanos, sí, ya había una trayectoria, ha sido mucho menos la medalla. Se habían cogido dos medallas de bronce consecutivas. Es que en Panamericanos se ganó medalla de plata en Winnipeg. No, se ganó en... En fútbol, por ejemplo. Sí, en Winnipeg fue la primera medalla de plata que conquistó el fútbol. Sí, correcto. Posterior a Winnipeg, estuvimos en Mar del Plata, los Panamericanos, con Giovanni Vaca, que coge medalla también de plata. En Panamericanos de Mar del Plata, Honduras incluso pelea el bronce. En fútbol, en fútbol, lo perdimos. Después, posterior a eso, tuvimos en Toronto 2015, tuvimos una medalla de plata con Kevin Mejía en lucha allá y cogimos una medalla de bronce. Ok, en otras palabras, nosotros en Centroamericanos y del Caribe, o en Panamericanos, no conseguimos casi nada. Y en Olímpicos, que ya es el sumo, nada. Nunca hemos conseguido nada, ni siquiera de lata. Casi siempre somos invitados. De hecho, que fue una locura que Honduras... Que en fútbol. Salvador, fue una locura justamente que en Río de Janeiro, Honduras llegara a semifinales en fútbol de los Juegos Olímpicos. Fútbol, Juegos Olímpicos. El fútbol ha sido el único deporte que ha clasificado en cuatro ocasiones. Clasificado. La mayoría de nuestros atletas en natación van por invitación. Dos, por la universalidad. En atletismo, igual. Pero esto viene dado... Mire, si usted va a analizar el deporte de Honduras, nosotros, con la parte presupuestaria, en el 2021, Honduras tuvo 53 millones de lempiras, pero esos 53, 42 eran para el fútbol. A ver, a ver, a ver. En el año 2021, para los Juegos... No, en el 2021, el presupuesto. El presupuesto, porque fue el inicio del ciclo olímpico. Y eran los Juegos Olímpicos de Tokio. En los otros dos... Pero 42 millones fueron para el fútbol. 41 millones para el resto de las federaciones. Entonces, aquí hay federaciones que lo que recogen son, por mucho las mejor citas, la de lucha, 1.100 dólares. Siguen recogiendo... A ver, deja, deja, deja. ¿Cuánto recoge la de lucha? La de lucha, un deporte que nos va a dar 12 a 14 mayas de oro en los Juegos Centroamericanos estos ahora que van a hacer... ¿La lucha nos va a dar de 12 a 14 mayas en los Juegos Centroamericanos? La lucha... ¿Cuánto tiene de presupuesto? La lucha tiene de presupuesto 360 mil, pero desde... ¿Al año? Al año. Estos son 33 mil dólares. Y le dan mensual 1.366 dólares. Eso no tiene ni un pasaje a un atleta. Nosotros, gracias al Comité Olímpico, gracias a... Ahí uno de ustedes ve a Zapadón y Mérez y ahí va años, pero ha sido un hombre que ha manejado muy bien la economía del Comité Olímpico. Y es un hombre honrado. Yo creo que por eso está ahí, porque carecemos de dirigentes deportivos en el país. Es una realidad también. Bueno, dirigentes hay, lo que falta es dirigentes honrados. Bueno, y este señor... Lo que falta es honrados. Este señor es hombre honrado. Nosotros manejamos con dinero internacional un aproximado para apoyar a nuestros atletas de 10 a 11 millones de lempiras. ¿Qué hemos tenido que hacer con eso? Sencillamente, lo que hemos tenido es que sacar deportes estratégicos, dentro de deportes estratégicos, qué atletas puedes priorizar dentro de esos deportes, para entonces, por ejemplo, la lucha nuestra en estos momentos, tenemos cinco atletas, cuatro atletas y un entrenador en Muldaria, haciendo una base de entrenamiento de 45 días. Esa base de entrenamiento cuesta aproximadamente 60 mil dólares. Todo con fondos internacionales del Comité Olímpico Internacional, con becas olímpicas, porque entre ellos hay tres becados olímpicos y también se nos permite que se les paguen los gastos al entrenador de esos becados olímpicos en la parte de los fogueos. Y así se ha ido trabajando, pero es imposible desarrollar el deporte. El lugar nuestro es el sexto si vamos a presupuesto en Centroamérica. Ojo, 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 ese dato que acaba de dar, que dice el lugar de Honduras es el sexto en Centroamérica. Si analizamos la realidad de lo que se le da al deporte, y sexto, o sea, primero está Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Panamá. Sexto Honduras, séptimo Belice. Y ojo, ¿cuál es, te pregunto, el área del mundo, la peor del mundo? Esta. Esta. El deporte va flojo. Y en esta área de Centroamérica y Belice, que es la peor área, o sea, la de menos resultados del mundo, nosotros estamos en penúltimo lugar. O sea que estamos en penúltimo lugar del mundo. Exactamente. Nosotros, si usted ve, cuando fuimos sede, recibimos apoyo, era un gobierno liberal, recibimos apoyo del gobierno. ¿En qué año? En el año 97, 93, 97. Ah, ese es el gobierno de Carlos Roberto Reina. Carlos Roberto Reina. Sí, sí. Y si usted analiza, porque hay una parte de instalaciones deportivas, aquí, excepto las canchitas de fútbol, esas que se hacen, aquí se hicieron canchas para los cuartos juegos. Que las hizo José Ascona. Que las hizo José Ascona, un gobierno liberal. Y por eso se llama José Ascona. Y se hizo cancha en San Pedro Sula, en los juegos de Centroamérica en el año 97. Esas son las instalaciones que tiene el país prácticamente. Tú te vas ahora a la ceiba y no hay instalaciones. Y son lugares donde están los prospectos deportivos de este país más grande. ¿Dónde están los prospectos deportivos más grandes de Honduras, geográficamente hablando? Te vas al Atlántico. En el océano Atlántico, en el Caribe. En la Atlántida te vas. Tela, Ceiba, Isla de la Bahía y Trujillo. Nosotros creamos un programa de talento deportivo en el año 2001, producto de la situación tan grave que tiene, y se mantiene en el país todavía, que no hay educación física a nivel escolar. No existen, los problemas curriculares no son buenos. Estábamos tratando de hacer un esfuerzo ahí con David Turcio, a ver cómo lo mejorábamos. Había una reunión con el Ministerio de Educación, creo que fue en su oficina, pero no he visto los avances. El programa curricular de la clase de educación física sigue siendo el 2014. Los deportes extracurriculares no existen. La lucha, el tecuanodoro, esos deportes no se pueden ir a trabajar a las escuelas. La carencia de profesores de educación física, la situación que tenemos con el programa de la clase de educación física, que es una de las escuelas de clase a la semana. Entonces, no había masificación, no hay educación física, no hay masificación, no hay masificación, no hay talento. Tuvimos que hacer un programa emergente por el Comité Olímpico con ayuda internacional también. ¿Qué hicimos? Nos fuimos a recorrer, primero creamos las normativas de selección. ¿Cuándo? Del propio hondureño, eso fue en el 2001. ¿Hace 21 años? Sí, de ahí salió Rolando Palacio, Ronald Benner, Jamie Bernalde, Kevin Mejía, de ahí han ido saliendo todos estos morenos y el Comité Olímpico les da esta día alimentación, seguro médico, seguro de vida, tienen su medicina permanente, tenemos entrenadores permanentes pagados por el Comité Olímpico entrenándolos 5 y 6 horas diarias. Por eso es que tiene la situación que tenemos en pesa, tenemos 6 atletas, tenemos 14 atletas en lucha, tenemos 6 o 7 atletas en taekwondo, hay el deporte que los estamos apoyando como caso del físico-culturismo ya en la etapa final, en lo que respecta a la alimentación y la indumentaria, o sea, los aceites que ellos necesitan y la cuestión ya para las competencias y los últimos dos meses antes de la competencia, todo eso es con el Comité Olímpico. Porque cuando él dice eso es con el Comité Olímpico, significa que no es dinero de Honduras, sino que son ayudas internacionales que recibe el Comité Olímpico de las diferentes federaciones. Y es el Comité Olímpico más chiquito del mundo, en Haití. 6 empleados. Es el más pequeño. El de Honduras es el más pequeño. El CO. 6 empleados. Es el más pequeño. Guatemala tiene 900 empleados. Ahora, Guatemala 900 empleados en el Comité Olímpico. ¿A Haití cuánto tiene? Ya dejamos de hablar. Ya es una burocracia. Oye, pero vos estuviste en Panamá y podemos hacer una comparación. Vos conocés ya el deporte centroamericano Panamá. Actualmente se habla de un presupuesto de más de 400 millones de lempiras para Conader. Cambiaron el tema de Conapid. ¿Tú sabes cómo se va a distribuir? Porque dicen Comisión Nacional de Desarrollo de Educación Física. Bueno, es con Depor. Con Depor, sí. Consejo Nacional de Deporte de la Recreación de Educación Física. Sí. Comparado a los demás países. Bueno, los 480 millones, supuestamente, no los he visto todavía. Pero, sí, han habido conversaciones con la parte gubernamental, Salvador Jiménez, y nos han, ya que ya el presupuesto estaba aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas, lo que no se ha desembolsado todavía. Estamos a tres meses de los juegos, la preparación continúa, y estamos preparando los atletas priorizados nuestros hasta que recibamos un desembolso del gobierno. déjame decirte que hace 12 años el Comité Olímpico no recibe un centavo del gobierno para preparar a los atletas. Este año ya se nos ha dicho que sí, que se nos va a dar el presupuesto, se les presentó, la solicitó primero a la señora Narela, después a Condepor, a la ministra de Cultura y Artes, Narela Vélez. Narela Vélez se le presentó porque al principio era la Secretaría de Cultura y Deportes, después que le caiga a Condepor, ya también se han tenido reuniones con Condepor, ya se le informó al presidente del Comité Olímpico antiguamente que ya estaba el dinero que ya se había aprobado por el de Economía y Finanzas y que se iban a hacer los primeros desembolsos. Necesitamos dinero para que, miren, necesitamos primero contratar entrenadores, necesitamos capacitar ya a esta altura nosotros empezamos un pronóstico que hicimos esperando recibir dinero desde el mes de enero con la ayuda del gobierno por primera vez porque hay que reconocer que cuando estuvo Mercelaya fue cuando más dinero se le dio al Deporte. Sí. También. Hace 15 años. Hace 15 años. Y de ahí para acá cuando cogió Popé Peró hubo un año que nos dio y más nunca. Nos dieron un centavo para la preparación de nuestros atletas. O sea, los últimos 12 años no se ha recibido dinero del gobierno. En este gobierno se decidió asignar un presupuesto de 440 millones de lempiras pero ese dinero no ha sido desembolsado porque bueno de hecho Honduras tiene el problema por ejemplo que hay empleados que trabajan en un tutel o en otras instancias que se van a la huelga porque les deben sueldos desde febrero. ¿Hay demasiada burocracia? No. No, no es burocracia. Una cosa es que sea asignado el presupuesto y otra cosa es que Finanzas disponga de él. Y haga la transferencia de esos recursos. Y otra cosa que hay que reconocerlo es la situación. Cuando tú creas una nueva institución esta institución tiene que crear un RTN tiene que crear una SEM. Entonces ya tienes que sacar la dirección de Deporte de Cultura que el gobierno pasado se creó una dirección y eso era una secretaría. No sé por qué hubo un decreto presidencial y automáticamente un PCM en el gobierno antepasado la gestión antepasada mismo gobierno mismo presidente la degradaron o sea la descendieron cultura, artes y deportes era una secretaría de Estado y la convirtieron en direcciones Eso fue en el gobierno de Juan Orlando Hernández y ahora va a volver a ser un ministerio No, ahora crearon la dirección de Cultura y Arte No, 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 ministerio Ministerio de Cultura y Arte Ese es ministerio Pero ya sacaron el patrimonio Crean con Depor y con Depor va a ser supuestamente la que tiene Es el rango ministerial Es el rango ministerial Pero para poderlo crear con rango ministerial primero tiene que haber un decreto del Congreso Nacional para eliminar la CONAPID Lo que en estos momentos no, es un decreto presidencial No, no, el PCM es ¿Qué es un PCM? PCM es ¿Qué significan las siglas? Ese es un acuerdo legal por parte del Consejo de Ministros Consejo de Ministros hace un acuerdo legal y le llaman PCM Todos los ministros del Estado Todos los ministros se reúnen con la Presidente Xiomara Castro y hacen ese PCM que es un acuerdo de Consejo de Ministros Ahora el tema del presupuesto tiene que desaparecer legalmente lo que le dije a Salvador la CONAPID porque la CONAPID fue creada por un decreto del Congreso de la República ¿Tienen que disolverla legalmente? No han podido ya eso todo se hizo tengo entendido y que por eso es que hasta ahora ¿Y cómo va a quedar la CONDEPA? están desembolsando ¿Y porque tú estuviste en Panamá y en Panamá manejaban instalaciones? ¿Cómo se llama? No, en Panamá es el Instituto Nacional de Deportes PAN Deportes Instituto Nacional de Deportes es un instituto no es un ministerio no es un ministerio pero en Panamá ese instituto de deporte ellos están tratando de cambiar la ley ahora tiene un problema muy grave porque ellos están bajo el Ministerio de Educación entonces sus recursos ellos no tienen presencia en el gabinete de gobierno el deporte no puede ser menospreciado en el Ministerio de Educación porque el deporte forma parte de la formación integral de la juventud y el estudiantado del mundo entero entonces como tú lo vas a alejar tú lo vas a alejar entonces el Ministerio de Educación no le para bola en el sentido en casi ningún país porque mira la educación física como la tenemos la educación física en Panamá está igual que aquí allá no hay ninguna dirección de educación física aquí existe la dirección de educación física y existe un nombramiento un subdirector de educación física que era David Turcio que lo quitaron de repente en este mismo gobierno y pusieron a otro y entonces al final seguimos estancados con la educación física en el país yo Salvador la pregunta aquí que me hago y para el señor Mario Moncada es yo quisiera conocer el desglose cómo se va a desglosar este presupuesto nuevo de más de 400 millones de lempiras cuánto va al alto rendimiento priorización de atletas instalaciones deportivas mantenimiento de instalaciones deportivas cada una de las federaciones porque todo el mundo se pregunta cuánto le va a dar cuánto le va a dar a cada federación o las instalaciones cómo es el asunto realmente bueno ahora ahora realmente Condepor es el que le va a dar el dinero a las federaciones o sea ya la Condepa la Confederación Deportiva no va a entregar el dinero porque antes ese manejo no sé cómo se hace en realidad la Condepa se tomó una posición cuando estaba el señor Fajardo que no le correspondía Gerardo Fajardo sí no le correspondía y fue relevado por Félix Sabio la Secretaría de Cultura Artes y Deportes era la que recibía los presupuestos y tenía un viceministro de Deportes era así y entonces cuando degradan a la dirección de Deportes a la dirección de Deportes a la cultura de Deportes de la dirección la degradan Condepa se toma porque Fajardo era amigo del que era viceministro en el entonces ministro de la presidencia yo no sé ni qué era ¿cómo se llamaba? no me acuerdo pero yo sé que tomaron un acuerdo Reñaldo Sánchez y nombraron a Fajardo Sánchez nombraron a Fajardo como el representante de el deporte a nivel gubernamental Gerardo Fajardo ya se hizo cargo de Cader de Consecade de los Juegos de Juegos Nacionales que nunca se hicieron y de toda una pero ahora tenés un problema les voy a contar yo me he dedicado a investigar este asunto ahora el problema es que se va a necesitar un nuevo PCM para que esos 400 millones de lempiras sean transferidos de la CEFIN de la Secretaría de Finanzas a Cultura y Artes por Cultura y Artes van a tener que canalizar ese dinero porque están en una traba y tienen muchas cosas ¿tienen que pasar por Cultura y Artes? si porque no tienen porque legalmente no tienen la figura todavía pero que vínculo tiene Cultura y Artes con el deporte lo van a sacar por esa vía pero ya Cultura y ya Condepor si tienen la figura ya se subió incluso están en la en la Gaceta ajá pero entonces le podría ha sido un trámite le podrían transferir directamente desde la Secretaría de Finanzas a Condepor a Condepor y es bien fácil porque la Ministra de Finanzas es la hermana del Comisionado Nacional de Deportes así es entonces debería ser fácil la transferencia de dinero bueno hay una incertidumbre incluso hasta con el tema del Estadio Nacional yo les comento porque hemos estado haciendo investigación periodística y aquí hay unas cosas que no están claras en este tema y tienen que dilucidarlo porque para septiembre tenía por ejemplo contemplado el cierre del Estadio Nacional ya se hizo la convocatoria la licitación pero hay una incertidumbre en el tema yo no estoy tan seguro quizás si esté constituido legalmente porque le da vida el PCM pero el tema es el papel del Congreso Nacional ¿qué detiene todo este proceso en tu opinión? ¿falta de velocidad de la gente? ¿falta de interés? ¿decidia? ¿falta de orden? de orden yo lo que pienso yo lo que pienso que entre un gobierno nuevo aquí esto estaba según lo que me han dicho a mí este país se quedó sin dinero prácticamente y me imagino que han tenido esto ha traído atrasos no solo en el deporte claro otras prioridades bueno terminó Manchester ya metió su primer gol Erling Haaland hoy terminó Manchester ¿cuánto ganó? 2-0 al West Ham con dos goles de Erling Haaland su nueva adquisición solamente para que sepan pues de que Erling Haaland sigue marcando no solo le metió a nueve Honduras que fueron los únicos que vendieron en aquel mundial en otra liga después de la última liga ahora en la liga primera ok pausa comercial seguimos hablando del deporte hondureño con el experto metodólogo cubano Alberto Barrera ¡Gracias!